Pero una de las cosas que habla Jaime Peña Fiel en su libro es cuando el rey emérito se entera de que su hijo se va a casar con Leticia. Todo esto es una trama perfectamente hilada por la reina consorte en la cual llega no solo, le llega a convencer en su momento a Felipe de que no tiene que presentarla como su novia sino como su futura esposa. Jaime, ¿por qué es capaz Leticia de pasarse ese paso principal? O sea, yo cuando por ejemplo, ahora mismo estoy casado, lo primero que presento a mis padres es a mi novia. Sin embargo, ella es muy lista, como bien dices, y es capaz de convencer a Felipe no ya como su prometida sino como la persona que se va a casar. Sí, aquello fue sorprendente. De pronto, Felipe decide presentar lógicamente a sus padres porque es que Felipe estaba locamente enamorado de Leticia. Para Felipe no fue una aventura, ni mucho menos, porque Felipe no ha sido hombre de aventura, ha sido relaciones más o menos afortunadas, pero de Leticia se enamora de verdad. Entonces, como natural, se la presenta a todo el mundo y a su padre, por supuesto. Y su padre, que tiene un enorme sentido del humor, están reunidos ahí, y no saben ni qué decir, lógicamente. Y entonces, en un momento dado, se va a la hora de comer, se van a marchar. Y entonces... Él estaba reunido y se entró en la noticia. Y en un momento determinado no rompe la reunión y dice a las personas que estaban reunidas, ¿Mi hijo quiere acabar con la monarquía? No, lo que va a acabar con la monarquía lo se dice directamente cuando Felipe le dice a sus padres que se va a casar con Leticia. Ahí le dice directamente, ¿quieres acabar con la monarquía? El rey en mérito. No, así no se dice. Si te casas con Leticia, acabas con la monarquía. Ahí dice, ¿cuánto le se la presenta? Entonces, Felipe la pedía vuelta y se va de viaje a Nueva York. Porque su padre no autoriza la vota. Es que no autoriza la vota, se quedó tan... Es que yo a veces pienso cuarenta cosas al mismo tiempo. Se reúne con sus padres en Sanzuela para anunciarle que se ha enamorado. Incluso a su padre y su madre, los dos. Se ha enamorado de Leticia. Esa chica tan lista. Entonces, su padre le dice, si te casas, primero tiene un enfrentamiento. No autoriza la boda. Doña Sofía llora. Don Juan Carlos es muy duro en ese momento con su hijo. Y le dice, si te casas con Leticia, acabas con la monarquía. Felipe se marcha a Nueva York sin la autorización de la boda. Y entonces le dice a su padre, si no autoriza la boda, yo dejo de ser el heredero. Y se marcha. Don Juan Carlos pensó que era, bueno, era una reacción momentánea. Entonces era el mes de octubre. Y entonces pasan días y días y llega el 12 de octubre fiesta nacional. Donde, por lo general, el heredero estaba junto a su padre en la tribula de las Fuerzas Armadas. Pero Felipe no se presenta. Entonces Juan Carlos se preocupa. Piensa que puede haber una crisis institucional. Y autoriza, y es cuando autoriza, vamos a decir, que Felipe le echa un pulso a su padre y lo gana a Felipe. Y don Juan Carlos tiene que autorizar la boda. Pero siempre, al injusto, hasta el extremo que el día de la boda, que la novia se viste en el Palacio Real y la boda se celebra en la iglesia de la Almodera, que está a 300 metros en frente, pasando por la Plaza de la Almería. Y entonces pasan minutos y minutos. Todo el mundo estaba, los invitados en la Almodera y no viven. Entonces don Juan Carlos, que estaba de muy mal humor, le dice, coño, que la traigan de una puta vez. Ahora no viven. Entonces, claro, llaman por teléfono y dice, empezó a llover, además empezó a llover. Y entonces cogió uno de los ross pequeñitos que había por allí, ahí meten el ross, meten la novia con la cola, con el padrino, su padre y con los pajes. Todos los metidos metidos en la guerra. Me acuerdo que yo escribí una crónica, vi como llovía, como los cristales estaban llenos de agua, y ahora me pensé que estaba llorando. Entonces, don Juan Carlos estaba de muy mal humor. No fue un día feliz, fue un día una boda contra la voluntad real. Pero al final se dieron. Entonces, a estos días me estoy acordando de la famosa frase, te vas a cargar la monarquía. Te vas a cargar la monarquía. Te vas a cargar la monarquía. No me gusta jugar con el futurismo, no. Yo hablo de la realidad. Decía que iba a cargarse con la monarquía y vemos que la relación entre Felipe y Leticia es una relación que se va degenerando y que empieza a afectar claramente también a la institución. Hasta el punto que hemos visto, que le dijo en su momento que se divorciara. Hasta el punto... En 2013, fue en 2013, pasados 10 años. Pero hasta el punto de que luego, cuando Leticia ya es consorte y ya está controlando, digamos, lo que es la corona, iniciaba una campaña donde no deja entrar ni al padre, ni a la madre, ni a nadie, a Zarzuela, ni a alguno de los hermanos de Zarzuela. ¿Cómo es posible que...? No, sí, sí. El tema no es así. Ellos viven en un pabellón que se construyó precisamente para Felipe y su matrimonio. Pabellón que decoró. Es más sano. Fíjate. Que no pudo ser porque a los españoles y a las autoridades les parecía que era extranjera. Cuando había habido tres reinas consecutivas extranjeras. Doña Sofía, con sorte. Doña Sofía griega, la reina Victoria Eugenia era inglesa y la reina Cristina era austriaca. Por lo tanto, no había nada... Lo que pasa es que era modelo, que todo el mundo había visto en bragas y solten, y eso no parecía elegante. Bueno, pues, ella fue la que decoró, porque el tema se iba a anunciar la boda, incluso, ¿eh? Es decir, y fíjate, ¿por qué no se anunció? Por las tardes gemelas. De pronto vino el atentado contra las tardes gemelas y no estaba el tema como andar con bodas reales. Y al nada le había anunciado a don Juan Carlos, el príncipe me ha dicho que va a anunciar la boda. Es decir, que era un tema serio. No pudo ser, por eso el día que Felipe anuncia por televisión, personalmente, el fin de esas relaciones, empieza a hablar de las cualidades de Eva Sánchez, que a fea dice, y no hablo más porque no acabaría nunca. Es decir, estaba locamente enamorado. Es decir, no sé si hubiera sido mejor o peor. Eso, como digo, no me gusta hablar de futurismo. Entonces, el tema, cuando se produce todo esto, Felipe está en una situación moralmente baja, le han obligado a renunciar a la mujer que amaba, a la mujer que amaba, pienso yo. Y de pronto surge lo de Leticia y, bueno, me imagino que se enamoró. Además se enamoró como el rey de, no sé si de Birmania o de Tailandia, piéntala por televisión. De Urey.